La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tuve un encuentro cordial con el Patriarca Daniel y el Santo Sino de la Iglesia Ortodoxa Rumana Y reafirmé la voluntad de la Iglesia Católica de caminar juntos hacia la plena unidad con la memoria reconciliada del pasado La dimensión necuménica del viaje culminó con la oración del Padre Nuestro tan llena de simbolismo al ser la oración común de todos los bautizados Con la comunidad católica celebré la Eucaristía en tres lugares significativos de aquel país En la última celebración beatifiqué a siete obispos mártires greco-católicos Además tuve un encuentro con los jóvenes y las familias y otro con la comunidad gitana Ante los que renové mi llamado para que se respeten a todas las personas sin mirar la etnia, la lengua o la religión Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica Ante la proximidad de la fiesta de Pentecostés Pidamos a Dios el don del Espíritu Santo para que sea Él quien nos impulse a caminar juntos Como hermanos en la construcción de una sociedad más fraterna Y en la búsqueda de la unidad plena de todos los cristianos Que Dios los bendiga Amén